El día de hoy yo me encuentro con el maestro Ignacio López Valdovinos, rector de la UPG y también nos acompaña Ángel Eduardo Félix Camacho, director de desarrollo económico del municipio de Cortázar a quienes yo les agradezco enormemente el que este día se encuentren con nosotros porque sobre todo, bueno, pues vienen a platicarnos acerca de temas bastante importantes para el municipio de Cortázar sobre todo, también lo decíamos, están de manteles largos en la UPG pero principalmente, gracias por estarnos acompañando Muchas gracias por el espacio que nos abres Y bueno, pues justamente vamos a arrancar esta entrevista me gustaría que nos platicara, ya más adelante vamos a hablar acerca de esta feria ocupacional de la UPG pero principalmente, como yo le decía hace unos instantes, se encuentran ustedes de manteles largos están a punto de cumplir ya 18 años, maestro A punto de obtener la mayoría de edad, muy contentos por los logros que en estos 18 años nuestra universidad ha entregado excelentes resultados hacia la sociedad a la cual se debe y obedecemos Claro Una universidad muy consolidada en infraestructura, en laboratorios, en talleres su personal académico mínimo tiene una especialidad, todos tienen un posgrado, sean profesores de tiempo completo o sean profesores de asignatura, así es que contentos, llegamos con buenos resultados a los 18 años ¿Cómo están también en esta mitad de año, en este 2023, junto con este festejo aunado a estos 18 años? ¿Pero cuáles son los proyectos que se tienen sobre todo para finalizar este 2023? Hay retos importantes que nos marcan desde el propio gobierno del estado Hay iniciativas importantes que posicionar en los estudiantes y en los profesores como por ejemplo ir consolidando el valle de la mente factura Nuestro gobernador ha insistido con mucha razón por la vasta atracción de inversiones que tiene nuestro estado de que el joven, lejos de trabajar con la mano, trabaje hoy con la mente y estamos ocupados por incorporar las tecnologías de la industria 4.0 que van enrutadas, encauzadas a fortalecer este valle de la mente factura y también tenemos retos importantes como incorporar a la misión universitaria los temas de innovación y de emprendimiento Dos aspectos vitales para que el joven salga fortalecido y pueda incorporarse al mundo laboral rápidamente se incorpore, que la curva de aprendizaje sea la mínima, por un lado y si no hay un espacio donde trabajar, que emprenda él algún negocio que él pueda ser su propio dueño de las iniciativas que él traiga y pueda eventualmente generar empleo Así es, ¿qué significa para usted ser una de las instituciones más importantes de la entidad? Un enorme compromiso, por supuesto, este compromiso el orgullo de ser Correcamino va aparejado al enorme compromiso que tenemos con los jóvenes y las familias que tienen confianza en nosotros Eso por un lado Y el otro tema que en un poco más de tiempo abordaremos también la confianza que deposita el sector empresarial en los jóvenes al buscarlos, para incorporar los talentos a las empresas que son, afortunadamente para Guanajuato, basta el corredor industrial muy completo y sobre todo la oferta educativa que tiene nuestra universidad va en consonancia con el tipo de empresa que hay en la región ¿Actualmente cuántas carreras tienen maestro? Diez carreras Todas carreras innovadoras y todas pertinentes con el entorno empresarial Carreras que van enfocadas al tema de manufactura Otras que van enfocadas al tema del sector automotriz y otras que tienen que ver con el tema del agro y el alimento Carreras agroalimentarias Todas pertinentes por el diferente tipo de empresas que hay cerca de nosotros Así es, y justamente ahorita que nos hablaba acerca de la importancia en cuanto a la industria, en cuanto a la manufactura ¿Están también en esta feria ocupacional? ¿Cuándo se va a estar llevando acá? El día 3 3 de agosto 3 de agosto La próxima semana O sea, ya prácticamente la tenemos a la vuelta del esquina Déjeme decirle que hay un modelo exitoso en el tema que tiene que ver y que seguimos de manera muy puntual Esta feria ocupacional la organizamos de manera conjunta con el municipio Cortázar y el municipio Celaya Desarrollo económico que es donde están ubicadas las relaciones que tienen los municipios con el sector empresarial El modelo que nosotros seguimos es el modelo de la triple hélice Gobierno por un lado, empresa por otro lado y nosotros como sector educativo para buscar que el conocimiento que nosotros ofrecemos sea un conocimiento pertinente Recientemente hemos tenido una reunión con empresas para ver qué perfiles requieren cómo están los conocimientos dirigentes lo que nosotros ofrecemos y ahora la siguiente semana de lo que se trata es con la confianza de los municipios y de las empresas Convocarlos para que existan los jóvenes que no tengan un espacio y los no tan jóvenes también Es una feria ocupacional abierta Incluyente Incluyente Para jóvenes de otras instituciones educativas Estamos pensando en buscar satisfacer una necesidad del sector empresarial Estarán en juego un poquito más de 800 empleos desde el nivel operativo y el tema de mandos medios y temas gerenciales Así es De tal suerte que estarán con nosotros un poco más de 50 empresas De las más importantes de nuestro estado Así es que nos da muchísimo gusto que nuestra institución abra las puertas en conjunto con los municipios de Celaya y de Cortazar para que vayan los jóvenes para que vayan sus papás para que vaya quien no tenga empleo que lleve su currículum invitada ya listo una plumita llena para que deposite su currículum donde él considere que su perfil va a abonar a la empresa donde él pueda colaborar con ellos Así es Y justamente, director, ¿cómo se da esta coordinación entre el gobierno municipal, desarrollo económico junto con la institución? Bueno, pues creo que ya mi maestro Ignacio nos habló muy de manera general qué es lo que se está haciendo Pues es la transversalidad Indistintamente de que sea sector educativo Indistintamente de que sea gobierno municipal debemos de hacer una alineación de nuestras estrategias y si la feria ocupacional que se va a desarrollar en la Universidad Politécnica de Guanajuato y aunque la gente crea que nada más es para la mejor el sector educativo darle esa promoción al sector público que somos nosotros que podemos llegar un poco más al contacto de la ciudadanía para darle esa difusión e importancia que no se quede nada más en un tema pues ambivo que no lo pudieran concretar y supieran que existen oportunidades porque nosotros sabemos perfectamente que después de la pandemia pues tuvimos un porciento muy grande de desempleo y de una tasa de desempleo muy grande entonces se deben de generar estas estrategias se deben de buscar estas acciones y políticas públicas alineadas con los tres niveles de gobierno y por supuesto con los otros sectores ya sea privado, educación, etcétera entonces creo que el fin en el cual nosotros estamos llevándolo a cabo es el óptimo porque así vamos a poder aumentar ese empleo o disminuir esa tasa de desempleo que nosotros hemos considerado en el trimestre me refiero al primer trimestre de este año en relación al anterior pues tenemos nada más un incremento del 1.9% nosotros si nos damos cuenta no es mucho a comparación del porcentaje que nos generó la pandemia entonces apenas de lo que se tratan estas acciones es de recuperarnos apenas puntualizarnos en donde estábamos y de ahí seguir con esas estrategias pero ahora para no recuperarnos sino ahora sí distribuir esas acciones esas políticas públicas a esos sectores no todos quieren emprender desarrollo económico es un departamento centralizado de gobierno municipal en el cual sus acciones van enfocadas al fortalecimiento de negocios de empresas incubación etcétera etcétera pero no todos buscan eso no todos buscan una capacitación para hacer un autoempleo no todos buscan a lo mejor un fortalecimiento en su negocio no todos buscan esa información para abastecerse y hacerse más fuerte hay unos que buscan un empleo y el empleo es tener mejores prestaciones es una empresa que vaya acorde a su perfil dijo algo el maestro Ignacio muy importante hace algunos días tuvimos un evento de empleadores que fue generar a través igual lo hizo la Universidad Policlínica de Guanajuato aquí fue quien tuvo la iniciativa y pues nos sentamos con todas las empresas nos sentamos con todas las empresas que fueron más de 60 empresas y estuvieron haciendo ¿por qué? ¿por qué lo mencionamos y por qué es muy importante el hecho de que nosotros hayamos hecho este evento o hayamos hecho esta maquetación? ¿por qué? porque si nosotros vamos como siempre lo hemos hecho de nada más ir buscar ¿cuántas vacantes tienes tu empresa? no, pues tengo 10 pero no sabes qué perfil te está diciendo 10 vacantes pero ¿en qué categoría entra? o es obrero o es mando medio o es gerencial que necesita la empresa exactamente ¿cuáles son esas habilidades aptitudes y actitudes que necesita la empresa para poder ahora sí incorporarse y vincularse de manera exitosa porque a lo mejor nosotros vamos a tener unas vacantes de mil, mil quinientas con todas las empresas que se va a generar a través de la feria ocupacional pero y si en realidad la mayoría de son del sector educativo que van terminando una universidad que su perfil es diferente que sus habilidades por supuesto que son diferentes pues creo que se debe de enfocar y vincularlo de manera correcta y con esto pues también nosotros y gobierno del estado que es a través de la subsecretaría de atracción de inversiones y empleo que lo que buscan es de que si la empresa por ejemplo yo soy grado de una ingeniería de alguna universidad y me falta alguna capacitación a lo mejor ofimática bueno entra gobierno del estado para capacitar pero que no los que no los que sí los contraten o sea con la condición de que los contraten de que en realidad los vayan a vincular les damos esa capacitación pero que sí entre para que los procesos no sean ortonortodoxos vaya o sea que en realidad yo sé que tienen sus reglas de operaciones cada sus procedimientos cada empresa pero que no sean tan ortodoxos que sean abiertos a que si quieren y tienen una demanda muy grande de vacantes bueno que se pudiera generar de manera correcta entonces yo creo que con base a la pregunta que usted me hizo ahorita pues creo que el trabajo que está haciendo transversal en los tres niveles de gobierno así con otros sectores es lo correcto porque las acciones así se hacen no se hacen en una línea recta nada más desarrollo económico y nada más sobre esa línea sino debe de salir con otras ramas que abarcan una infinidad porque lo que se busca es un mejoramiento e ir hacia el progreso ¿hay también esta apertura para seguir colaborando con más instituciones para que se sigan realizando este tipo de ferias? claro por supuesto digo aquí porque estamos platicando de la feria ocupacional pero no hace poco se llevó a cabo la feria en el CONALEP y por supuesto que también el desarrollo económico se apoyó o más bien el CONALEP se apoyó a través de desarrollo económico con más de 40 empresas que estuvieron ahí en la escuela también hacia el público ¿por qué? porque la gente a veces cree que como se hizo en una institución educativa nada más va a ser ahí entonces hay que darle bien el sentido que no solamente es para alumnos ¿verdad? sino es para el público en general y es más también bueno nuestro auditorio que nos está viendo aquí en el municipio pues ya lo deseamos hace unos instantes lo tenemos aquí a 15 minutos podemos ir podemos ver qué es lo que se está necesitando como bien lo dice en otras empresas que tenemos muy cerquita del municipio de Celaya y también a otros municipios aledaños y ahí está la invitación que es abierta para todo público así es para todo público no pretendemos que se haga un estigma de que nada más es de la universidad y precisamente por eso se hacen este tipo de relaciones para que la gente conozca que nosotros estamos buscando que sea para todos Celaya, Cortazar es más si viene alguien de Villagrán y encuentra una buena oportunidad en la fiera ocupacional del OPG por supuesto que se la va a poder vincular no es nada más enfocado como le decía a una línea recta que el OPG haga sus estrategias y él solito lo va a hacer no dudo que pudiera generar un buen resultado pero lo correcto dentro de la teoría pues es que se hagan las estrategias transversales todos juntos coordinados ¿cómo están los planes en desarrollo económico en lo que va de esta mitad del 2023? ¿cómo piensan cerrar? ¿hay proyectos importantes también para Cortazar? muchísimos proyectos muy importantes dentro de desarrollo económico tenemos varios ejes dentro del mismo tanto como le decía generar capacitaciones para que se haga el autoempleo a través de cursos en la cual la gente posiblemente una persona dice no pues yo quiero aprender a hacer pasteles y aprendió y ya que ahora sabe y tiene el conocimiento y va a tener un documento que le va a acreditar que sabe hacer ya pasteles bueno ahora a lo mejor quiere emprender un negocio y es cuando entra a desarrollo económico y lo apoya completamente para impulsarlos en ese emprendimiento y a lo mejor porque nosotros hay que ser reales hay que hablar con la verdad y es una realidad no tenemos tantos programas como para darle a todos pero lo que se busca es darle ese acompañamiento asesoramiento tanto en su formalización y en caso de que no seas formal ¿cuál va a ser la alternativa para que yo también te pueda fortalecer? porque creo que es una idea completamente errónea el que todos los comercios de Cortazar son formales no, 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 no hay que hablar claros todo nuestro comercio en Guanajuato y si no me equivoco en todo México prevalece más el informal entonces hay que apoyar ese sector para impulsarlo y ya cuando se sientan seguros que vean que no hay un problema formalizarse ahora sí ya se van a la formalización tenemos esas capacitaciones tenemos también nosotros próximamente como mencionaba nuestras estrategias son transversales son coordinadas y nosotros también vamos a hacer un enlace laboral está en próximas semanas que es también en agosto y nosotros también vamos a citar más de 60, 70 empresas ahí en Cortazar no es generar una polémica por la feria ocupacional del OPG y el enlace laboral de Cortazar simplemente es para que a la persona que a lo mejor es más de Cortazar o más enfocada a una salida a una comunidad más lejana para que llegue al OPG bueno, pudieran llegar acá es vincular si ya hicimos una feria ocupacional o una feria de empleo del CONALEP y ahora la feria ocupacional del OPG y aparte un enlace laboral en Cortazar creo que se pudieran vincular más empleos y ese es el fin que podamos aumentar ese porcentaje esa tasa de empleo la eliminemos tenemos también esa feria ocupacional bueno, ese enlace laboral que nosotros vamos a desarrollar hicimos la feria el festival del taco desarrollo económico lo desarrolló esa iniciativa fue de todo mi equipo de desarrollo económico así como todos los proyectos que llevamos el festival del taco yo sé que posiblemente era un tema más enfocado a otro tipo de índole fuera de desarrollo económico pero lo más importante era generar el derrame económico que se quedara todo ese flujo de economía dentro del municipio y bueno se pensó en todos estos comerciantes y hubieran puros taqueros eran puros artesanos de Cortazar y eso dio pie a que nosotros esperábamos tener un unos resultados de por lo menos un millón y medio de derrame económico tuvimos 3.5 millones se superaron las expectativas muchísimo más teníamos la esperanza de que llegaran 4 mil personas por lo menos tuvimos arriba de 17 mil personas entonces aumentaron las expectativas y por supuesto que eso va al mejoramiento del negocio los taqueros nos platicaron y nos decían oye Ángel tuvimos una venta de 5 o 6 en lo que no tenemos normalmente entonces eso es el fin que uno pretende llevar a cabo exactamente también tenemos programas por parte del gobierno del estado en conjunto que es para el fortalecimiento como le mencionaba que es creo en ti confío en ti mi plaza fondos guanajuato que por supuesto todos estos programas también de la canaco que son organismos descentralizados que también nos apoyan en el fortalecimiento de estos negocios y bueno todos esos tratamos de acomodarlo efectivamente a través de quien en realidad lo necesite focalizarlo a quien quiera fortalecer incubarlo y darle hacia adelante para que pues al final de cuentas esos resultados van a ser para el municipio no hablemos de desarrollo económico va a ser para el municipio y va a ser que sea sustentable así es y maestro justamente después de estos casi 18 años aparte de la feria ocupacional con que otros eventos van a estar festejando Bueno tenemos un evento la siguiente semana tiene que ver con el tema del humanismo tenemos un primer foro mexicano del profesionismo se llama personalismo es un primer encuentro nacional es una corriente filosófica que busca potenciar el humanismo en el ser humano estamos atravesando problemas enormes de la deshumanización del mundo derivado del uso de las tecnologías entonces tenemos ese primer foro aquí en en la universidad politécnica de Guanajuato aparejado a una serie de iniciativas que tienen que ver con buscar acreditar los programas educativos es un reto y es un compromiso de que la oferta educativa de nuestra universidad esté inserta en el mundo de los programas acreditados por su buena calidad por su buena práctica educativa y el reto un poquito más adelante es de que los programas estén reconocidos de manera internacional el tema hoy en día si están llegando empresas globales es obligación nuestra el formar talentos para el mundo buscar formar talentos para el mundo quiere decir que el joven puede trabajar aquí o en cualquier parte del mundo tiene que salir con esas competencias el joven así es que esa es la apuesta de nuestra universidad el tema asociado con el humanismo y el tema asociado con la calidad de su oferta educativa todavía los jóvenes la juventud que no conoce la UPG ¿por qué estudiar ahí? tres o cuatro rasgos importantes uno la fuerte vinculación que tiene nuestra universidad con el sector productivo dos le estamos inculcando una filosofía al joven para que desde su formación profesional pueda emprender él mismo alguna idea que el día de mañana sea un buen proyecto un buen negocio desde la universidad estamos convencidos de que los grandes proyectos nacen de las pequeñas ideas de tal suerte que el joven salga con esa confianza otro aspecto importante que tiene que ver con la propia vinculación tiene que ver con la universidad nunca ha estado separada de las iniciativas gubernamentales hoy la apuesta tiene que ver con el tema que impulsa a nuestro gobernador Diego Sinue por el tema del Valle de la Mente Factora ¿qué es eso? o sea es incorporar las propias tecnologías a la universidad queremos hacer una universidad 4.0 es decir que el mismo joven que ya está estudiando viva las tecnologías que abraza esta cuarta revolución industrial y que salga ya con ella al salir con ella la mayoría la mayoría de las empresas que llegan aquí hoy globales traen esas esas tecnologías que no nos cueste trabajo de tal suerte que hay que trabajar fuertemente con profesores hay que trabajar fuertemente con investigadores y que el impacto vaya directamente en los estudiantes y ahí tenemos entonces la invitación pues para todo nuestro auditorio que en estos momentos nos está viendo para que vayan para que se acerquen tienen las redes sociales disponibles y bueno pues por supuesto que ahí están también todo usted con su equipo para que cuando se acerquen los jóvenes mostrarles las instalaciones abrirles sobre todo pues esta gama de oportunidades para que conozcan más acerca de la institución y obviamente de la oferta educativa y tema importante hay espacios todavía para que los jóvenes se acerquen a nosotros y los no tan jóvenes digo los no tan jóvenes porque si hay eventualmente hay jóvenes que se incorporaron después del bachillerato o tienen una carrera trunca y por necesidades tuvo que incorporarse al mundo laboral hoy tenemos programas flexibles es decir puede trabajar y puede estudiar con nosotros los sábados tenemos seis carreras que le llamamos nosotros flexibles donde pueden retomar el mundo académico las personas que no alcanzaron a culminar su carrera se les da esta segunda oportunidad esta segunda oportunidad y los jóvenes que todavía tienen necesidad bueno necesidad de un espacio decirles que tenemos espacio todavía que acudan con nosotros que vayan y nos visiten seguramente se van a enamorar una vez que vayan y nos visiten y que formen parte pues como lo decíamos de estas que es de una de las mejores instituciones en la entidad en cuanto a esta feria ocupacional la entrada totalmente gratuita completamente y pueden pues solamente como decíamos no acudir con su currículum y con las ganas y eso es todo nada más eso es todo verdad entonces estamos que el día 3 de agosto a partir de a qué hora a partir de las 10 de la mañana de las 10 de la mañana y hasta hasta las 4 de la tarde entonces 10 de la mañana a 4 de la tarde ya lo saben todos ustedes para que vayan no hay costo lo único que tiene que llevar pues son muchas ganas de encontrar por ahí una vacante que sea como lo decíamos pues que se acomode tanto a sus necesidades como a lo que quieren tanto la empresa como también en este caso pues la persona que está buscando una oportunidad laboral ahí en las instalaciones del UPG y muchísimas felicidades por estos casi 18 años muchísimas gracias invitado al pastel muchísimas gracias ahí estaremos y ahí estaremos también en esta feria ocupacional por supuesto viendo cómo se estará desarrollando muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias director le agradezco enormemente y aquí tienen su casa cuando gusten regresar se lo agradecemos mucho